Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara y seguimos en esto que he dado llamar la radio acuariana, la radio de la tribu rara, de la gente rara, porque vamos a hacer las cosas distintos y vamos a dar también ahora ya te digo, cuáles son los signos que más alta vibración energética tienen esta semana, más afín la energía a su arquetipo y cuáles los menos, donde va a haber más desafíos y pruebas, es decir, las áreas donde estén estos signos en tus cartas astrales van a representar desafíos o herramientas útiles para empezar a enfrentar esos desafíos, es decir, los que son buenos, entre comillas, te van a dar herramientas para los desafíos en tus zonas débiles, es decir, esto sirve para todos, quedate hasta el final del video porque por más que tengas el signo solar en un signo, en tu cartas astral también tienes todos los signos, ok, y por qué elegí esto tan metafórico camino, vas a ver paisajes marinos y demás, porque tenemos a un Neptuno fuerte, que nos está trayendo oleadas de inspiración y oleadas de confusión, suscríbete, toca la campanita, por favor, te lo pido, porque lo que necesitamos es claridad, enfoque, entender lo que nos pasa, campanitas, despertate, sí, suscríbete y vas a ver cómo todo esto va a pasar, qué es lo que te traigo, bueno, caminar con certeza, qué lindo caminar en la arena, pero se te hunde el pie y re jodido, bueno, los signos que peor le están pasando es como que las emociones los hunden, las emociones los están llevando por mal camino, en cambio, los que van a elevar la vibra, no te lo voy a decir, te vas a quedar hasta el final, igual es cortito este video, dejate de bromar, dale, estos son toques, es decir, vamos a hacer todos los días y este es para la semana, a ver cómo levantamos la vibra o la bajamos, es decir, el arquetipo representa algo y eso está, tiene su luz y su sombra, cuando la sombra está más afectada decimos que están de baja energía, cuando es su luz está más alta, ¿cuáles son los tres que están abajo? Aries, Cáncer y Escorpio, Marte en su cuadratura con Venus, nos está pegando de lo lindo, la luna en Pisces trae un caudal de emociones que hace que estos signos se vean reforzados, su lado oscuro, Aries, actuar, digamos, sin certeza, incierto, Aries, la toma de decisiones especialmente en el área laboral lo dificulta, Escorpio hundido en sus emociones y Cáncer llorando todo el día, ¿qué es lo que tenés que hacer? Levantar la vibra, música, salir a caminar, ver las cosas desde una perspectiva distinta, no te lo digo más, escribí todo, volcá todo lo negro de tus emociones en un papel, rompelo y tiralo a la basura y salí a hacer algo distinto, lo que te está pasando lo estás creando vos, no tenés que ser esclavo de las circunstancias, crea las circunstancias distinto, por más que la gente deja de ser controlador y hacer lo que la gente quiere, estas aguas profundas de emociones los están tambaleando, en cambio los que les está subiendo la energía power, Pisces y Sagitario, a ver, por más que Júpiter esté en un momento en Capricornio y demás, siente mucho ánimo, ¿por qué? Porque toda esta inspiración, todo este aire de inspiración y nobleza a Sagitario le gusta y Pisces está en la suya, pero Pisces es engañoso, ojito, porque puede ser que te creas que estás, qué lindo todo, qué hermoso y en realidad puede ser una ilusión, a ver, ¿qué es la ilusión, muchachos y muchachas locas? La ilusión es creer algo, pero puede ser que yo lo creí, no es que eso sea así, mis ojos fallaron, me puse un lente oscuro, papu, entonces la desilusión no es el otro, el otro siempre fue así, sos vos mirando al otro mal, entonces empecemos a cambiar la mirada, empecemos a pisar firme, a preguntar lo que queremos preguntar, no suponer, comunicarse es no suponer, please, porfi, bueno, ¿querés a esto llevarlo a tu vida? Coach, coach astral como los ejercicios que te voy dando, pero si no algo enfocado bien para vos basado en tu carta astral, ¿vale? También es ideal para que hagas cursos de esta época pisciana, acuariana, cursos de tarología, que te mando los videos, lo haces solito y me preguntas lo que necesitas por WhatsApp cuando se te antoja, astrología que nos encontramos, también las masterclass de Lilith, Quirón, digamos, son momentos para eso, pero ¿cómo mantenés esa vibra alta? Pisis pregunta, comunícate, salí para afuera a pesar de la inspiración. Inspiración. Sagitario, vívilo bien, los demás están ahí bien, vamos a ver lo que pasa en las siguientes semanas. Todas las semanas te voy a decir, los que suben la energía y los que bajan. A esto como es emocional, también a Scorpio Canceriari es mucho arte, mucho ejercicio físico, que la energía canalice. Suscríbete, toca la campanita y nos vemos. Beso. Gracias. 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 Gracias.